Hola amigos de Bogamundos, me encuentro en los tejados de la Catedral de Tarragona y como podéis ver, la vista es espectacular. Es una pena que la Catedral se quedó inacabada porque en el siglo XIV cuando se construyó hubo peste y entonces se acabaron los fondos y probablemente también se acabaron los obreros que la construían, con lo cual pues tiene un rosetón y una entrada espectacular, pero a veces no se construyó las torres Campanario, pero a la que correspondería, que eran unos 70 metros, pero vamos, donde estamos la vista es más que espectacular.